Soy el preso que muere mañana Pero voy a morir con honor Tú tendrás la amargura en el alma Por haber traicionado a mi amor Yo me llevo a la tumba rencores Pero no puedo darte el perdón Yo tendré que salvar mis errores Pero tú llorarás por mi adiós En tus días y en tus noches Y en cualquier lugarcito que esté Sentirás mi presencia en tu pecho Y deseo de morirme también Ya me faltan doce horas de vida El reloj marca y cuenta mi fin Pero tú sufrirás cuando viva Porque muero por culpa de ti En tus días y en tus noches En cualquier lugarcito que esté Sentirás mi presencia en tu pecho Y deseo de morirte también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!